La Orden Hospitalaria San Juan de Dios de Córdoba ha firmado este lunes un convenio de colaboración con el despacho San Ivo Abogados, con el fin de poder prestar asistencia jurídica gratuita a las personas usuarias de la obra social Hermano Bonifacio. No es un convenio más, sino es un paso más en la estrategia, por una parte, de solidaridad con las personas más vulnerables de apoyo, a las personas más vulnerables de la ciudad. Los abogados podemos ser también buenas personas, tener valores éticos, trabajar para el cliente, hacer el asunto como si fuera nuestro propio, y en esa idea yo siempre he tenido el compromiso con la sociedad de hacer algo. El convenio presta apoyo técnico jurídico a estas personas desfavorecidas, dando respuesta a las pequeñas situaciones cotidianas que generan desamparo y dificultades. Poner nuestro granito de arena para personas desfavorecidas que no tienen recursos, que no pueden venir al despacho a pagar un abogado como nosotros. La vida dice que está hecha de gestos, de detalles, a veces pequeños, pero si vamos sumando detalles de aquí, detalles de allá, al final conseguimos que el proyecto sea grande y muchísimas personas se puedan beneficiar de él.